Yo vi en tu Instagram que te gustan mucho raperos en inglés, ¿cuál es uno de los raperos que te gusta? Me gusta mucho Future, amigos, Pop Smoke también, Pop Smoke, Grrrr, Griton Dior, hay mucho, hay mucho, hay mucho ¿Y cuál es la mejor comida que puedes cocinar? Creo que steak ¿Steak? Luego Steak creo que es la mejor Es muy extraño tratando de comer un poco más saludable, ¿sabes? ¿Cuál es tu walk-up song este año y por qué? Este año voy a tener el año pasado de Celia Cruz Celia Cruz Sí, creo que es una insignia de nosotros los cubanos y creo que es la persona que me representa ¿Tienes una artista subestimado que crees que más gente necesita saber? Yo creo que Lario Carrión Lario, sí, no es subestimado, pero... No, pero creo que puede ser o tiene que ser un poco más grande Sí, es todo, bro Gracias Gracias Good to see you, bro